Música Camilo es una obra que hemos hecho aquí en el Teatro La Candelaria ya hace 3 años con un propósito de, a propósito pues del conflicto espantoso que vive nuestro país de guerra y de muerte quisimos traer a cuento a uno de los personajes que más ha influido en la política en estos últimos 50, 60 años que fue bastante determinante en el pensamiento político del país porque Camilo Torres junto con Orlando Falsborda fundaron la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional fundó el movimiento de Goconda, de los sacerdotes que iban a llevar el Evangelio a los barrios populares a, digamos, a estar con el pueblo más, digamos un poco más la vocación cristiana y todos los planteamientos de Camilo de hace 55 años más o menos son los planteamientos que está justamente ahora haciendo el Papa Francisco o sea, el amor eficaz es una actitud de amor y de solidaridad entre hermanos sobre todo entre hermanos, entre los hermanos de las clases más desfavorecidas los que no tienen absolutamente nada entonces Camilo fue un personaje que luchó mucho por esas ideas tenía su periódico que era el Frente Unido también luchó mucho por tratar de unificar o de crear las condiciones para unificar a la izquierda pero bueno, pues eso sí ha sido una utopía desde hace más de, yo creo que desde nuestra independencia bueno, Camilo es una obra muy especial ya tiene cuatro años en el repertorio del Teatro de la Candelaria y pues ha sido sorprendente como les gusta tanto a los jóvenes y a las jóvenes y pues hemos participado, como yo la dirijo estoy con esta obra en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz y Camilo pues también es un canto a la paz escogimos este personaje que se debatió entre el misticismo y la rebeldía pero es necesario conocer lo que nos ha pasado para poder para poder llegar a la no repetición pues vimos a un Camilo polifónico y múltiple porque todos los actores y las actrices hacen de Camilo o sea, en la iglesia les está prohibido el sacerdocio a las mujeres pero en el Teatro de la Candelaria no entonces también las mujeres hacen de Camilo El Teatro es una y nosotros tenemos esta aproximación a ese gran personaje que tuvimos aquí en este país y los invitamos a todos los jóvenes a que a que conozcan su historia para que no tengan que volverla a repetir Juan Pacis jajajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un saludo 22 23 24 23 23